Amigos de Duma Informa, bueno, el Ministerio de Educación se está preparando a lo que sería el retorno a clases. Ayer miércoles estuvieron en la ciudad de Chitré, conversando con los directores de escuelas y la dirección regional. Vamos a conversar con Anaika de la Espada, ella es subdirectora general de educación. Licenciada Anaika, ¿qué fue lo que se trató en la reunión de ayer, específicamente allá en la región de Azuero? Bien, el día de ayer nosotros estuvimos con los directores regionales de los centros educativos que van a iniciar en ese entorno semipresencial. Allí cada director regional pudo validar y expresar cómo se han organizado cada uno de sus centros educativos para ese retorno semipresencial con la comunidad educativa. Inclusive sabemos que muchas no cuentan con el personal administrativo. Sin embargo, los padres de familia se han puesto de acuerdo como comunidad educativa para ese proceso de licencia en aquellas escuelas donde no hay trabajadores manuales, ya que los mismos padres de familia están muy interesados en que sus hijos tengan ese retorno semipresencial. Entonces, como comunidad educativa, director de escuelas, docentes, padres de familia, se han puesto de acuerdo en cómo va a ser esa logística, esa modalidad de atención. Han cumplido con cada uno de los requisitos que se requieren para esa entrada o ese retorno semipresencial. Y aquí cada uno de los directores regionales, con los directores nacionales, la ministra de Educación, viceministros, estuvimos viendo la logística de cada uno de esos centros y cómo se ha preparado para ese retorno semipresencial, además del tema de vacunación de los docentes en estos centros educativos. Entonces, ahora, los requisitos, ¿a qué es lo que se habla para que las escuelas estén en las condiciones para dar las clases? Lo primero que tiene que tener la escuela es su comité de bioseguridad. Una vez instalado el comité de bioseguridad, la escuela debe establecer su protocolo de retorno. Además de esa modalidad de atención que van a tener los estudiantes, cómo va a ser atendido, en cuántas horas. Ellos son los que deciden cómo va a ser toda esa modalidad de atención. Una vez que la escuela ya tenga todos esos pasos que ellos mismos deben elaborar, entonces con el MINSA se hace una visita para ver si ellos cumplen con todo lo establecido en el protocolo de bioseguridad. Y una vez que el MINSA entonces la certifica, nosotros también en MEDUCA hacemos esa visita, ese acompañamiento para ver cómo está establecido esa parte académica, la parte de los administrativos, personal que está allí en el área. Como le decía, si el personal no está en cuanto a lo que es, por ejemplo, trabajadores manuales, inspectores, cómo se han organizado para ese tema de limpieza. Una vez que las escuelas ya han cumplido con todos esos pasos, se le da esa certificación para que ellos entonces puedan iniciar en esa modalidad semipresencial. Profesora, ¿cómo se va a tratar el tema de los estudiantes que de repente los padres de familia no los envían a clase? Bueno, la mayoría de las escuelas que en este momento van a iniciar esas 100 escuelas donde nosotros estamos haciendo ya las evaluaciones oportunas y certificándolas, los padres de familia en su mayoría han establecido que desean que los niños retornen y sean puestos de acuerdo. Son escuelas que tienen pocos estudiantes, también debemos señalar eso, porque tienen una matrícula que va entre 1 a 25 estudiantes, otras muy pocas que llegan a 50 estudiantes, donde el docente inclusive está bien cerca de la comunidad, inclusive se ve con los estudiantes, ya estaban inclusive en un proceso de tutorías en las cuales ellos le explicaban el material al estudiante de cómo lo tenían que llenar. Por ende, esas son las primeras escuelas que nosotros estamos evaluando para ese inicio y posteriormente entonces continuar para seguir con escuelas que tenemos aquí, que son aproximadamente 500 escuelas en el primer mes que nosotros esperamos que retornen. Si el padre de familia en algunas escuelas donde de repente no esté de acuerdo en que su hijo vaya, entonces esa misma comunidad educativa va a establecer cuál va a ser la modalidad de ese estudiante que por cualquiera condición no pueda entrar en ese retorno semipresencial y allí se buscarán las estrategias para poder también atender a ese estudiante que por cualquier condición o porque el padre de familia no lo desee, tenga la necesidad de quedarse en casa. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque son las 10 escuelas que sería como para ir progresivamente. Progresivamente. Lo que se ha dicho es que pareciera que van a entrar todas las escuelas para esta fecha, ¿no? Entonces eso no es así. No es así. Nosotros en la primera semana solamente vamos a tener 100 escuelas que van a iniciar en ese proceso. Nosotros inclusive estamos hablando a partir del 31 de mayo, contando inclusive que el 31 de mayo inicia el receso estudiantil para que los docentes durante esa semana puedan terminar de hacer esa organización que necesitan y a partir entonces del mes de junio que inicia el segundo trimestre iniciarían. Posteriormente iniciamos en la siguiente semana con 100 más y así vamos de forma escalonada y progresivamente y también con la flexibilidad que permite esto. ¿A qué me refiero con la flexibilidad? Que la modalidad de atención a los estudiantes no va a implicar el estar quizás 5 horas reloj en un aula de clase como se hacía de forma presencial, ni que los estudiantes tengan que estar todos los días en las escuelas y también tomando en cuenta esa parte de la bioseguridad, cómo se entra, a la salida, la limpieza que se tiene que tener. Entonces todo eso se va a estar tomando en cuenta en estos centros educativos. Un tema de que los profesores manifiestan es la falta de agua potable en las escuelas. ¿Qué hay sobre esto? Nosotros tenemos aproximadamente unas 1.100 escuelas que han tenido problemas con el suministro de agua en las comunidades. Les llega el agua pero les llega poco el agua por el mismo problema que tiene la comunidad, que no es un secreto aquí en Panamá, de la dificultad de muchas comunidades que tienen esa dificultad en el servicio. Para eso Meduca se ha estado preparando, donde se van a colocar en estas escuelas tanques de reserva, inclusive se está en un proyecto de cosecha de agua para la entrada de los estudiantes. Muchas de las escuelas inclusive ya contaban con sus tanques de reserva, que es como se estaba llevando, quizás no con las adaptaciones y adecuaciones que se le van a colocar ahora, pero sí ya recogían aguas de lluvia, que ya estamos para entrar en esa época lluviosa y después se le daba un pequeño tratamiento, lo único que acá se va a estar haciendo otras adecuaciones para que el agua tenga mejor calidad. Entonces ya con eso allí, para que esas escuelas también puedan entrar y puedan tener su suministro de agua. Sí debemos aclarar también que además de lo que es el agua, que es algo vital obviamente para el arceo, nuestras escuelas nosotros vamos a estar dándole a las más pequeñas todo lo que son insumos de lo que es el alcoholado, el alcohol, van a tener inclusive termómetros para que puedan contar con todo lo que son los implementos que son necesarios para garantizar la salud de los estudiantes, de los docentes y del personal administrativo. Sí, profesora, finalmente, ¿en qué quedó lo de los cuadernillos? Dice que no habían llegado los famosos cuadernillos. Bien, le explico lo de los cuadernos. Nosotros sí, desde el mes de enero, específicamente el 28, inició lo que fue la primera llegada de los cuadernos de trabajo o guías de premedia que se comenzaron a entregar. Posteriormente llegaron de primero a tercer grado español matemática y posteriormente ciencias naturales de primero a sexto. Tuvimos un pequeño atraso. En las fronteras se han dado algunas situaciones entre muchos de los conductores que vienen del extranjero y también con lo que es la misma aduana por el tema de los hisopados y la exigencia de entrar con un papel de hisopado cuando muchos conductores no han estado de acuerdo. Es una situación ajena a lo que es el Ministerio de Educación y cada vez que se hace una protesta, obviamente eso nos ha afectado en el retraso. Hasta el momento nosotros ya hemos distribuido el 80% de los libros que se van a utilizar este año, aprendamos a leer en el caso de español, Panamáfica, que ya se está en cada una de las regiones ciencias naturales y solamente estamos esperando ciencias sociales que por las dificultades que creo que todos han escuchado, que tuvo el año pasado el libro de ciencias sociales con los errores que se habían cometido en cuanto a fecha y que algunos eran inclusive de diagramación y no específicamente por el autor del libro, se tuvo que hacer una revisión completa del libro y posteriormente entonces se mandó a diagramar y pasar todo el proceso de impresión. Ya los libros están en cada una de las regiones, estamos en esa logística de distribución con los directores de los centros educativos y esta semana inclusive vamos a estar viendo en las escuelas, que vamos a ir en algunas, viendo cómo se da ese proceso de entrega de esos libros y guías de trabajo hacia los padres de familia para que lo tengan los estudiantes. Bueno, cómo no, oye, muy interesante esto, la licenciada Anaika Díaz Pada, ella es subdirectora general de Educación del Ministerio de Educación, conversando con nosotros aquí en Dubas Informa. Gracias, licenciada. Cómo no, a la orden.